La verdad que fue un partido muy parejo, creo que por ahí ellos tuvieron un poquito más la pelota al primer tiempo y después en el segundo creo que fue al revés y al minuto de juego nos cobraron un penal ahí que la verdad que bastante dudoso, después hubo jugadas similares del otro lado y no fueron sancionadas, pero bueno, lamentablemente tenemos que luchar contra todo eso y seguir trabajando, no queda otra. El resultado que se habían traído desde Armstrong hace dos fechas atrás, bueno, había sido de alguna manera satisfactorio, luego vino la fecha libre y en esta derrota, ¿qué fue lo que se pudo haber perdido o faltó para quizás poder conseguir, poder haber llegado al arco, haber marcado algún gol? No, también el rival juega, bueno, la cancha ustedes la ven, que no está en las mejores condiciones como para poder jugar, pero bueno, el partido se dio así, nos costó llegar, nos falta esa decisión en tres cuartos de cancha como para rematar o poder terminar una jugada con un poco más de agresividad en vez de tantos toquecitos y bueno, creo que eso fue lo que nos está faltando, esa agresividad ahí en tres cuartos de cancha como para poder finalizar una jugada. Bien, algo también para tener en cuenta, ¿qué es lo que pudieron haber charlado o qué información sacaron de lo que fue la lesión de Joel Barrios que se tuvo que retirar antes de lo previsto? No, bueno, eso en la semana veremos porque acá, bueno, no disponemos de los mejores medios como para ver en qué grado de lesión tiene, bueno, aparentemente trabó una pelota y se le movió un poco la rodilla, así que ahora, bueno, el lunes o martes lo verá algún traumatólogo, el gineciólogo y veremos cómo sigue el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!